Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video Y bueno, hoy os traigo un nuevo video Y hoy vamos a jugar con la... ¿Dónde está el auto noob? Aquí Con la auto noob, ¿vale? Vamos a jugar con la auto noob 5 minutos con este, que es del terror Que es... este no me gusta tanto como el de CT, ¿vale? El de CT me gusta más Pero bueno, habrá que jugar con los dos, ¿vale? A los 5 minutos cambiamos para... Tampoco me iba a hacer dos videos, ¿no? Con un auto noob Ese tío acaba de meter... Se ha dado toda la vuelta y me ha metido un gesso otra vez ¡Hostia, tío! Si malísimo con esta mierda, ¿eh? Os lo digo Esta mierda os la recomiendo que no la compréis, pero nunca ¡Lol! Este no será el mejor de tu casa Vale, para los que digáis... ¡Hostia! Está el KS, sí Es la misma partida... Bueno, es la misma lobby Que en la anterior acabo de grabar lo de la CZ Así que por eso os digo Venga, va A los 5 minutos que no se me olvide Que tengo que cambiar de equipo Que no sé si podré cambiar de equipo Pero bueno Si puedo cambiar de equipo, cambiaré, ¿vale? No... No prometo nada ¡Hostia, puta tío! Vale, ese me lo haría bastante bien Venga Muerto de dos balitas se mata de esta No le he dado ninguna Era como que lo veía yo retrasado o algo de eso Sí, sí Va como un poco a tirón el chaval ese, ¿no? Es imposible pillarlo Iba como a tirón, ¿eh? Y... ¿No le podía dar? Joder Puede estar enganchado bien enganchado, ¿eh? Uh, creía que ese era enemigo, tú ¿Dónde está la gente? ¿Aquí? Me estaba volviendo loquísimo Me voy El rifle Esa mierda Es que no sé ni en qué posición he estado Por eso lo compro súper lento Porque es que no... No me sé ni la posición de esta mierda Vale Muerto ese A ver Vamos a ver Con esta mierda me da mucho asco jugar Pero bueno Hay que jugar con todas las armas del juego Así que... No hay que hacerle el feo a ninguna Que esta debería estar prohibida en el juego Pero bueno Vale Hostia, tío Vamos a intentar matar a alguno con no scope Este arma... Hostia, tío Que timing de... Polla Uff Ese estaba empanado Viene otro, ¿eh? Vale, recargo Vale, se ha dado la vuelta Así que apunto aquí Vale, compañero Yo también me quiero animar Es el que va todo lagueado No le podía dar, tío Es que... Madre mía El tío ese va todo lagueado No se puede jugar con el 3S, tío Oye, tío No te había dado ninguna bala a mi compañero No, y no lo mato, tío Hostia, otro con autonub, chaval Queda un minuto 45 Y cambiamos, ¿vale? Hostia, es que hay un tío Iba a mirar el resultado Pero bueno Ya me he empanado A ver, un momento Vamos a mirar 15-7 Bueno Tampoco está bien Ni tampoco está mal Da igual Debería de recargar, ¿no? Sí Voy a recargar Que vienen por aquí arriba Vale A ver, vienen más, ¿eh? Bueno, el tío con lag Que ese tío yo sé Es como un Jesucristo ¿Habrá reaparecido aquí abajo? No, ha reaparecido un compañero Así que Hacemos así Sexto Y nos vamos por aquí abajo No Aquí hay un tío Voy a hacer como que no lo he visto No, broma Y a través de la cabeza de este Mataré a otro No Ahí no Bueno, pues nada Vale Muérete, anda Gracias Hostia Qué susto me ha dado Es que con este arma Se mata desde De todas las posiciones Da igual Da igual Lo puedo utilizar Apuntando Sin apuntar Mientras estás dormido Da igual Mátate de todos los lados No le importa Este arma es como Jesucristo Pero sin el pero, ¿no? No me puedo cambiar de equipo, chavales A ver No me puedo cambiar de equipo Lo siento El otro auto-noob Me gusta un poquito más Es como la Scarache No sé si habéis jugado Call of Duty o algo Pues eso es como una Scarache O una Scarele Pero De tirados selectos No, no, no No me jodas Gracias No me deja cambiar mi equipo No puedo Ah, hostia Que esto si lo dejas pulsado LOL No lo sabía Me acabo de dar cuenta, eh Para que veáis Todo lo que he utilizado Mira Si dejáis pulsado También funciona No lo sabía De verdad Para que veáis Todo lo que lo he utilizado Bueno, compañero Está acostado, eh Hola, muérete Es verdad, tío Lo puedo dejar pulsado Cuando estoy de cerca Es que se me olvida No, no lo sabía Yo cuando estábamos de cerca Estaba tirando tiro a tiro Levantaba el dedo Un poco manco yo, ¿no? Ahí Uf, chaval Buena Y ahora vienen por aquí No hay nadie Vale Vamos a ver Por detrás Lo sabía Bueno No pasa nada Hostia Si lo dejas pulsado Es mucho más fácil, eh ¡Aaah! ¡Qué puto! ¡No me bates! LOL Me da con la última bala en la cabeza Ha sido bastante Gracias, potatos de mierda Hola, sorpresa Uh, si hace zoom Esto se mueve demasiado ya, eh Otra vez he hecho zoom sin creer Silen, por favor, silen Madre mía Ahora se van a poner a hablar No me jodas Esto está demasiado chetado, tío Tío, ¿por qué dejo pulsado desde apuntar, tío? ¿Soy tonto o qué me pasa? Wow La que le han pegado a ese Vamos a intentar hacer ¡Hostia! ¡Hostia! La que se ha llevado ese en la cabeza, ¿no? Hay puntos dobles ahora con este arma Es que encima ponen puntos dobles de mierda Para que la gente Para que se incite la gente a jugar con esto, tío Y la verdad es que no tiene ninguna gracia eso ¡Hostia, puta, tío! Que dejo el de apuntar Lo dejo pulsado Entonces se mete doble mirilla Y es un poco putada Porque tiene un recoil muy raro Esto Que no es recoil Me estoy inventando las cosas Joder, mi compañero, ¿no? Es un crack Del mundillo Le acabo de saltar a un tío por encima Viene uno por la derecha ¡Apa! ¡Ostras! Está todavía invisible ¡Apa! 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 Que viene otro por aquí ¡No puede ser, tío! He escupido antes la pantalla, tío Estoy un poco... Veía ahí el capillo en la pantalla Y digo Habrá que quitarlo ¡Hola! ¡Hostia! ¡Hostia! Me he quedado ahí Como diciendo La he cagado ya ¡Oye tú! ¡Oye tú! ¡Oye tú! ¿Qué dices, loco? Loco, loco, loco Gracias Aquí no puede venir nadie Ahí tampoco Tienen que venir por aquí Vienen por aquí Están en corta Corta, corta, corta Ahí estás Está ahí en corta, ¿eh? Vaya, mi compañero Y por detrás me van a venir Izquierda o derecha Izquierda primero Y después la derecha ¿Tú qué haces ahí, tío? ¡Hostia, no! ¿No se ha tragado como una bala? ¿No ha aparecido vosotros eso? ¡Hostia! Lo iba a cuchillar Se ha tragado como una bala, ¿no? ¡Hostia! Si me quedo piqueando ¡Guau! ¡Eh! Arriba hay un tío ¡Tiki, tiki! Viene uno por ahí Tres, dos, uno ya ¿No? Este se lo han cargado Entonces tiene que venir por aquí Allí hay otro Así que piquea por aquí No creo que pique por aquí Vale Ese no era, ¿no? Era un francotirador Lo que había ahí Bueno, chavales Segundo hemos quedado Bueno El tío ese se lo ha sacado bastante El cabeza El cabeza se lo ha sacado bastante Pero bueno 45 bajas Que con este arma Pues no tiene mucho mérito ¿Vale? Es bastante sencillo Si queréis una segunda parte Con los autonub Pues os puedo traer El autonub De... De CTE ¿Vale? Que a mí me gusta más que este Pero bueno Si queréis otra partida Con autonub Que a mí no me gustaría traerla Pero bueno Si la queréis Yo os la traigo Y vemos que tal Es el otro autonub Así que espero que os haya gustado La de favorito Y nos vemos en la próxima Adiós